¡Suscríbete al canal! 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 Hagan shit, hagan shit, hagan shit, hagan shit No pongan, no, si No veo nada, no veo nada, loco It was at this moment he knew He fucked up Estoy yo solo, es que no me dejan salir Corran sin, corran sin Corran sin, loco, déjenme salir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.